Por lavado de activos, miembros de la Tupac Amaru van a juicio, culminada la investigación penal preparatoria, Fiscalía Especializada en Delitos contra la Administración Pública Nº 2, a cargo del Dr. Diego Funes, requirió que se cite a juicio a 17 integrantes de la organización Tupac Amaru, acusados de ser los presuntos coautores del delito de lavado de activos.